¡Uh! 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 ¡Azúcar! ¡Y muchos sabores! ¡Hola, Liz! ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! ¡Engañas a los hombres! ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! ¡Engañas a los hombres! ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! Si te quiero, te quiero mi amor, y te deseamos con otra pasión Pero no lo vijas con buena intención, con el mismo que no es como el corazón Si te quiero, te quiero mi amor, y te deseamos con otra pasión Pero no lo vijas con buena intención, con la tu emoción, con el mismo que no es como el corazón ¡Sabrosito! ¡Sí! ¡La leyenda! ¡Y otra vez! ¡Sabrosito! 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 ¡Ja! 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 Si te quiero, te quiero mi amor, y te deseamos con otra pasión Pero no lo vijas con buena intención, con el mismo que no es como el corazón Y te deseo, te quiero mi amor, y te deseamos con otra pasión Pero no lo vijas con buena intención, hasta tu lo que no es como el corazón P 他校 En! Te quiero vine a mi unrest ingresos El Tzvvvvvvvvvvvv uno x2 El Tzvvvvvvvvv COMQ ¡Délec! Mujerlo como el otro orden delahu ¡InTVvvvvvv! Gracias por ver el video.